La Bella Durmiente, Blancanieves y hasta Aladino tuvieron sus castillos inspirados en palacios reales para lo cual los productores de Disney viajaron por diversos países del planeta en la búsqueda de la locación perfecta para sus películas. Y aquí en Go Travel Club te llevaremos a conocer algunos de estos castillos y templos dignos de un cuento de hadas. Somos Go Travel Club, la mejor manera de viajar. Nuestro recorrido comienza en Alemania, específicamente en la ciudad de Baviera donde se encuentra el castillo Neuschwanstein, que en español significa nuevo cisne de piedra, el cual fue la inspiración para el palacio de la Bella Durmiente. Es una construcción de ensueño que comenzó a edificarse en 1869 por encargo del rey Luis II de Baviera, mejor conocido como el rey Loco. De Alemania viajaremos a España para conocer el castillo que sirvió de inspiración para recrear el palacio de Blancanieves, el Alcázar de Segovia, uno de los castillos más distintivos de toda Europa. Y aunque actualmente este fortín se usa como museo, durante su existencia ha sido fortaleza medieval, custodio del tesoro real, prisión de estado y residencia de los reyes de Castilla. De España atravesamos el Atlántico para llegar hasta Quebec, en Canadá, lugar donde se encuentra el Hotel Gleises, que sirvió de inspiración del castillo de Elisa en la película Frozen, una aventura congelada. Este particular hotel está construido casi en su totalidad de paneles de hielo, los cuales se renuevan cada año durante el mes de diciembre, para abrir sus puertas de enero a marzo. Regresamos al viejo continente para conocer la abadía de Mont Saint-Michel, ubicada en la región de Baja Normandía, en Francia, lugar que inspiró el castillo de los padres de Rapunzel en la película animada Enredados. Su construcción inició en el siglo X y alberga maravillas arquitectónicas de varios estilos. En esta megaestructura se superponen diferentes edificaciones necesarias para las actividades de un monasterio. Para continuar nuestro recorrido, iremos hasta la India, para visitar el monumento que sirvió de referencia para el palacio del sultán en la película Aladino y la lámpara maravillosa. Se trata del ampliamente conocido Taj Mahal. Este monumento funerario fue construido entre los años 1631 y 1654 en la ciudad de Agra, a orillas del río Yamuna, por órdenes del emperador musulmán Shah Jahan, para albergar la tumba de su amada esposa Mumtaz Mahal. Para finalizar nuestro viaje de hoy, nos trasladaremos hasta Escocia, donde se encuentra el castillo Donatar, en el cual se inspiró Disney para el castillo Dumbron, hogar del rey Fergus en la película Brave. Esta fortaleza medieval en ruinas, se encuentra en la cima de un acantilado en la costa nordeste de Escocia. Y así concluye nuestro viaje de hoy, donde pudiste conocer algunos de los castillos y templos que sirvieron de inspiración para famosas producciones de Disney. Recuerda siempre viajar con nosotros. Yo soy Gonzalo Ruiz Arellano y esto es Go Travel Club.